Madre te agradezco, quisiera expresarte, es muy grande lo que siento Voy a confesarte, mi mujer más importante, que tu madre mía Jamás podría pagarte, compañera madre mía Guerrera incansable, cariño interminable Doy las gracias por estar conmigo, de amarte al mismo tiempo Fueron nueve meses, los que estuve en tu mente Nadie más especial que tu mamá Doy gracias, oh Dios mío, doy gracias, oh Dios mío Madre, te doy las gracias por estar siempre a mi lado A tu cariño estoy más que acostumbrado Madre mía, un ángel que me cuida noche y día Noche y día Esta canción va con dedicación a mi señora madre, Pertimenda González García Tú eres un ángel que me enviaron desde arriba Te amo con toda mi alma y tu sonrisa me motiva Me siento afortunado de poder mirarte viva Nunca va a ser suficiente todo lo que yo te escriba Eres mi vida entera y también mi mejor amiga Muchas gracias por tu apoyo, que Diosito te bendiga Tú eres mi consejera y la razón para que siga Por eso siempre te escucho y hago lo que usted me diga Cuando me abrigas me obligas a valorarte La verdad me has dado tanto que no sé cómo pagarte Todo el esfuerzo que haces en especial cada martes Sinceramente solo me queda admirarte Quiero explicarte con palabras la razón Por la cual está latiendo más fuerte mi corazón Gracias por todo, no tienes comparación Más allá de cualquier cosa ya sabes cuál es tu don Madre, te doy las gracias por estar siempre a mi lado A tu cariño estoy más que acostumbrado Madre mía, un ángel que me cuida noche y día Noche y día Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de ser tu hijo en esta vida Me gustaría pedir una cosa más Si volvieran a ser lo único que pediría De seguro sería que otra vez fueras mi guía Madre mía, gracias por los momentos de armonía Soy capaz de cualquier cosa que me pida tu alegría Todos los días pido por ti en mi oración El amor que tú me das para mí es una bendición Tomé la decisión de componerte una canción Porque te mereces todo lo mejor de este cabrón Te pido perdón por las veces que te ofendí Las veces que te fallé y las veces que te mentí Nunca entendí que dejara de consumir Pero como dijo el SIDA, las malas aprendí Sí, los sentimientos cada vez son más profundos Cuando se trata de hablar de la mejor mamá del mundo No me confundo si te digo que te amo Con todo el amor que siento como un hijo te lo exclamo Madre, te doy las gracias por estar siempre a mi lado A tu cariño estoy más que acostumbrado Madre mía, un ángel que me cuida noche y día Noche y día Esta canción me costó demasiado escribir Esta canción quisiera no haberla escrito nunca Pero con tu adiós aprendí Que no necesito más familia que mi familia Ni más amigos que mis amigos Te prometo que mientras mi música viva Yo voy a mantener tu nombre vivo El sol dejó de brillar Cuando tu corazón dejó de latir Entonces el cielo comenzó a llorar Aquella noche que te vieron partir Yo no sé cómo seguir Y qué camino tomar Sin esos ojos que me vieron reír Sin esas manos que me ayudan a andar Por esta vida que no quiero seguir Si me haces falta, tú solo estás Quisiera regresarme 20 años al pasado En donde recorrí a todo el mundo de tu lado Donde a tu lado en la cama Entre canciones me arrullas Cuando me aburría en mi casa Porque prefería la tuya Donde la infancia y la amistad sin intereses La inocencia y el amor Que uno pierde mientras crece Me volví un adulto Corazón incompartido Tanto orgullo, tanto insulto Y aún así tú consentido Yo jamás lo había sentido Y hoy todo tiene sentido Uno valora lo que tiene Más nunca lo que ha tenido Así en verdad pude ver Y es que no logro entender Si el tiempo todo locura O solo echa todo a perder Esa es la vida Cuando tu corazón dejó de latir Entonces el cielo comenzó a llorar Aquella noche que te vieron partir Yo no sé cómo seguir Y qué camino tomar Sin esos ojos que me vieron reír Sin esas manos que me ayudan a entrar Por esta vida que no quiero seguir Si me haces falta Tú si no estás Cántame una canción al oído Cuéntame que tranquila te has pido Que yo estaré eternamente agradecido Por enseñarme la vida Nunca darme por vencido No pude escribir sino entre lágrimas y dolor Le he contado a todo el mundo Que tú querías un doctor Y te fallé Por eso en estas líneas yo te traje Lo menos que podía escribir de ti Un homenaje Pintaré un paisaje Que tenga un camino a casa Solo si regreso ahí Siento que tu ser me abraza Ya después suspiraré Porque sé que ahora descansas Y me iré tranquilo Si regresas y me alcanzas Cuando tu corazón dejó de latir Entonces el cielo comenzó